Disculpa que haya venido Corazón a corazón Hasta tu puerta perdido Reclamando tu cariño Hasta tu puerta perdido En busca de tu cariño Tardes horas de la noche Corazón a corazón Con mi corazón herido Reclamando tu cariño Con mi corazón herido Reclamando tu cariño Es por tu culpa negrita Que tu voy de borracho Si es que dormir no he podido Es por tu culpa negrita Es por tu culpa negrita Es por tu culpa negrita Que tu voy de borracho Para luego de borracho Pasar tu puerta llorando Para luego de borracho Pasar tu puerta llorando Tardes horas de la noche Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón Con mi corazón herido Reclamando tu cariño Con mi corazón herido Reclamando tu cariño Es por tu culpa, negrita Que tomo oído el borracho Si es que dormir no es podido Es por tu culpa, negrita Si es que dormir no es podido Es por tu culpa, negrita Es por tu culpa, negrita Que tomo oído el borracho Para luego de borracho Pasar tu puerta llorando Para luego de borracho Pasar tu puerta llorando La segunda parte La segunda parte La segunda parte La segunda parte Es por tu culpa, negrita Por tu culpa, negrita Es por tu culpa, negrita